Yo pillo el micro como si fuese un balón Son 90 minutos de pasión dentro del blog Con toda mi afición en la grada esperando un gol Una vida dedicada es lo que te hace campeón No distingo la Neptuno decibeles Lo que sí distingo es un partido en vivo De verlo en la tele como quieres que me pierda una final Solo flipo viendo vídeos del golazo de volea de Zidane Juega bonito al primer toque como el Barça Si tienes calidad en cualquier sitio hay una cancha Defienda a tu rival para que no haya una revancha Como Diego Forlante la puedo colar en plancha Balón de oro para el constante No para que hace más 7 encuentros y uno impresionante Marcarlo cogiendo carrerilla con efecto Te lanzo el libre directo dentro de los Roberto Carlos La paciencia en Guardiola, la prepotencia en Mourinho El gol que le marcó en su casa al Chelsea Ronaldinho Los cambios de ritmo para centrar en la banda Con Johan Cruyff, líder de la selección de Holanda Controlo, la piso y mira quién pudo pasar Resiste fuera de juego si la toco a la frontal Pinta los contrarios en caro pa' tirar La pongo pegada al palo como Eric Cantona Dime los que bajan cada tarde entrenar Si no se puede ganar tendremos que pelear Y dime los que bajan cada tarde para jugar No pararán de sudar, no pararán de luchar Dime los que bajan cada tarde entrenar Si no se puede ganar tendremos que pelear Y dime los que bajan cada tarde para jugar No pararán de sudar, no pararán de luchar Me da que se va a levantar el estadio Recordando el día de su centenario El canterano que se marcha pero marca un nombre En los malos y buenos momentos de Fernando Torres Es el deporte rey, aquí no lees la pelota Ni aunque juguéis 16 Veis la puerta vacía y tenéis las de perder ¿Qué queréis si nos lanza la asfalta? Chilaver ¿Tú qué me vas a decir? Si llevo el 10 en la espalda como Messi y Tocil En el Madrid muchos soñan con la décima Con la milésima parte del dinero haría el Betis más Messi está con Neymar jugando al extremo Dejándose la snike en el terreno El número uno que no juega en equipo es uno menos Sin el centro del campo pa' que quieres delanteros Un hat-trick no me renta más Que un penalti de ramos bien tirado a lo panenca Te la meto desde casa como becan Comentan con carta mis velas total 90 La Champions, la UEFA, la Liga, la Copa, el Chanda, la Cami Las medias, las botas, el campo, la grada, la peña Que arropa el frío, el calor, la victoria y derrota Dime los que bajan cada tarde entrenar Si no se puede ganar tendremos que pelear Y dime los que bajan cada tarde para jugar No pararán de sudar, no pararán de luchar Dime los que bajan cada tarde entrenar Si no se puede ganar tendremos que pelear Y dime los que bajan cada tarde para jugar No pararán de sudar, no pararán de luchar Yeah, es el plaf tío Reeditando un clásico 2013, 2017 Colmena Studios Dime los que bajan cada tarde para jugar No pararán de sudar, no pararán de sudar, no pararán de sudar, no pararán de sudar, no entrar en la computación